Pati, ¿cómo estás? ¡Sobredita! En este viernes, perdóname, ¿no? Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Yo le dije, estaba leyendo los diarios, ¿qué es lo que va a pasar? No, ella estaba bailando detrás tuyo, Valiente, ¿no entendiste la indirecta? Claro, no, yo estaba tratando de concentrarme para hacer el cierre del bloque y Eva, esperá todavía. No, pero bueno, estamos en vivo, gente. Estamos en vivo. Sí, sí, sí. Para reírnos, pero a propósito hice para ver si se estaban mirando y estaban atentos. Claro, mi mamá decía, sucede en las mejores familias, así que nosotros somos una gran familia, tenía que pasar. ¿Cómo están? Viernes, gente, hoy les traigo con esto, me voy a despedir de la semana porque hoy hacemos tortillón de papas fit, con pocas calorías, muy rico. No puede ser solo tortillón de papas. Sin fit, ¿verdad? Ah, pero es, mirá, es un detallecito que hace que tu cuerpo y tu mente estén más sanos. ¿Cómo no te vas a quejar de eso, Valiente? No, no. Mira lo que es. Claro, hable antes, hable antes de tiempo. A ver, voy a dejar que lo desarrolles y a ver si es que me convence. O sea, que llega la primavera y hay que, no sé, ¿se puede peor bajar 5 kilos en 2 días para ti? ¿Cómo? Eso, si te ato por tu cama y no te doy de comer, pues. Si hago un ayuno 48 horas, no, no hay caso. Vamos enfrente al Palacio de los Lopes, ahora atarnos todo ahí. Bien. Bueno, vamos con los ingredientes de esta receta fit. Fíjense, ingredientes. Esto yo ya les aviso que con esta. Ahí perdemos el audio de Pati, pero vamos a leer un poquitito de los ingredientes. Dejá de reírte cuando me mirás, ya me equivoqué, ya está, ya. No, está bien, lee nomás los ingredientes. ¿Me vas a crucificar? No, 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 jamás, me divertí. Dos papas medianas, una cebolla mediana picadita, 200 gramos de queso. ¿Me vas a acordar cuándo cocinaba antes, Tacona? ¿Te acordabas? Queso Paraguay fresco rallado, como te decía, 100 gramos de jamón desgrasado, picado. Cuatro huevos, bien ahí. Entero, cuatro huevos enteros. Salvado de trigo tostado, el germano, por supuesto. Sésamo tostado del germano, sal y especias que sabemos que a Pati Padrón le encantan a gusto. Muy bien, ahí está. Esos son los ingredientes del tortillón de papas fit. Ya quiero ver el preparado de esta comida que nos trae hoy Pati Padrón. Así que ya en minutitos vamos a restablecer la comunicación con ella. Antes le quiero recordar a todos que todas estas recetas pueden encontrarlas en nuestras redes sociales siempre. En el Twitter, en el Instagram y también en el Facebook. De hecho, lo que es Salud y Nutrición es uno de los más seguidos en el programa. Claro que sí, porque uno quiere... Tengo que hacer un video con Pati Padrón de qué he cocinado. Porque llega la noche y voy a decir, ¿qué diablos voy a cenar hoy? No quiero cocinar. Entonces, estas recetas facilísimas que nos trae Pati son la mejor opción. Pati, ¿ya nos escuchás nuevamente? Ya, me fui y volví. Fui, así me teletransporté también yo. ¿Viste? Para que vean. Sí, no, estamos a full. Bien, les cuento. Estaba escuchando lo que decía Evita. Cuando gustes, sabes que puedes contar conmigo para todo lo que necesiten. Somos un equipo. Y les decía que esta cantidad de ingredientes da para tres tortillones. Ah, bien. Que si son familia numerosa, tienen que aumentar, pueden duplicar y ahí le va a salir el doble. Fíjense que tiene. Estos son los ingredientes. Ya leímos, Pati. Mientras te fuiste, ya te leímos todos los ingredientes. Pero ¿sabes qué es lo que yo quiero preguntarte antes de ver el proceso que preparaste? Vos decís que salen tres tortillones, ¿verdad? Y uno por persona nomás se puede comer. Uno por persona, sí. Sí, lo bueno de esto, lo bueno, ahí ya se me desinflaron todo. Lo barea, lo barea. Disimulen, pues, que la gente cree que esos cuerpos esculturales se hacen trabajando, no comiendo hamburguesa y eso. Bueno, che, me estoy viendo más china que nunca estoy hoy. Soy la hija chaquichano. Bueno, cambiemos de tema. Pueden acompañar este tortillón, que sería una unidad, o J-I, una unidad, pueden acompañar con un arroz, por ejemplo, podría ser una buena opción. Y podría ser con una ensalada, ¿sí? Sí. Ahora, vamos a esta técnica de este tortillón. Este tortillón se hace con la papa cruda rallada. Si ustedes me ven ahí trabajando como buena cocinera, miren, rallando la papa, ¿sí? En este caso eran las dos papas medianas, están ralladas ahí. Se agrega la cebolla cruda, picadita, bien chiquitita. Ya saben que si hay algún familiar que tenga algún problema gástrico, tienen que cocinar previamente, rehogar la cebolla. Ah, mira, yo me perdí ese detalle. Sí, ¿dónde estabas, Evita? Bien, bailando seguro. Cruzándome de cualquier plano. Bueno, ¿y después, Pati? Después se agrega el queso paraguay fresco, picadito, el jamón desgrasado, este es un jamón bajo calorías, que se mezcla todo con la papa rallada cruda y con la cebolla blanca cruda picada. Eso se mezcla todo y ahí le pueden agregar primero las especias que quieran. Ya saben que a mí me gusta el ají molido que le puse ayer. El provenzal queda muy bien, sal y se baten los huevos que ya estaban rotos. Para esta cantidad son cuatro huevos y eso se mezcla todo y se hace como una pasta que vamos a cocinar primero, porque este lleva doble cocción. Primero va en una sartén típica de un tortillón, en una sartén que tiene previamente rocido vegetal o un poquito de aceite para que no se pegue, porque recuerden que las papas están crudas. ¿Vieron? Esa mezcla es la que llevamos a la sartén. Sí. Y cocinamos como una tortilla tradicional, vuelta y vuelta, ¿sí? Esa es la primera cocción, ven. Ahí le estoy agregando las especias, que a mí me gusta bien picantón, pero pueden... Sí, mucho picante. Ay, me encanta. O sea, mucha pimienta. Me encanta, Pati. Qué rico. Tiene pimienta, tiene el ají que me encanta y que le queda muy bien a la papa y al huevo. Viste que hay ese preparado que viene que dice condimento para pizza. Eso le podemos poner también, ¿verdad? Buenísimo. Queda espectacular, sí. Con el huevo realmente queda muy bien. Y lo que les quiero decir es que cuando hagan su tortilla en la sartén, dejen dorar de ambos lados, la tienen que girar, no como un... Como un bello que se te cae todo. No, 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 porque esto tiene huevo crudo, gente, no... Hagan con un platito, lo dan vuelta y que quede dorado de ambos lados. Y fíjense que ahí yo estoy colocando en una placa para horno, ¿sí? Y arriba, porque se termina la cocción en el horno, se agrega el quesito, el jamón y esto se lleva al horno hasta gratinar y queda gente de lujo. Esta es una cena fit, nutritiva. ¿Por qué es fit? Y ahí es donde pueden ustedes optar por no agregarle. Yo le coloqué el salvado de trigo tostado del germano y las semillitas de sésamo, que eso con una cucharadita de semillitas de sésamo ya estamos activando a nuestro organismo, al sistema inmunológico, vitaminas, minerales, antioxidantes, que tenemos que empezar a aumentar el consumo porque está iniciando ya primavera, verano, y es muy importante también poder inculcar esos buenos hábitos y aumentar el consumo de micronutrientes que están preferentemente en los panificados integrales, en las frutas, en los vegetales, así que también era una opción válida para este viernes que el cuerpo lo sabe y no queremos más cocinar. Esto inclusive, gente, lo pueden preparar y lo pueden frizar. Cuando ustedes quieren comer, pueden tener tres, cuatro preparados, cuando ustedes quieren comer, esto directamente al horno y queda buenísimo, así que se puede preparar previo inclusive, ¿sí? Pati, tengo una consulta ya para ir cerrando. Yo creo que lo más importante, quiero que me digas cuál es el punto del fuego, fuego lento, alto, porque con el omelette, por ejemplo, a mí se me arma un bochorno, ¿verdad? Y creo que es más o menos la misma técnica. Es la misma técnica culinaria, tiene que ser fuego corona, se le llama, que es el fuego ni muy chiquitito ni muy alto, está ahí en la mitad, ¿sí? Forma una coronita, todo es corona este año, Che, Dios mío. Bueno, el fuego corona es la técnica culinaria para todo lo que se cocine con huevo en sartén, sea omelette, huevos revueltos, bueno, huevo grillado y este tipo de tortillón también se hace con fuego a medio vapor, sería, ¿sí? Perfecto. Porque así evitamos que se cocine realmente la yeba y la clara y que no se nos queme, porque eso es lo que pasa generalmente con los omelettes, sobre todo cuando están sobre sartén. Así que fuego medio o fuego corona, como se dice, y te va a salir espectacular. Y cuando quieras me voy a tu casa a hacerte tu... Ah, me encanta, me encanta. Anoto, anoto. Gracias, Patti, que tengas un excelente fin de semana, te mandamos un besote. Un placer verlos, nos vemos cuando Dios diga y que pasen un excelente fin de semana con la familia. Besos. Un besito.